No tenemos ninguna buena definición, pero creo que se ve, ¿no? Según Tampedro 2.20 dice, Habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Ese es un texto que está hablando de los falsos maestros. Yo estaba meditando en este texto, obviamente que habla de personas que no son creyentes, pero está en la Biblia y me hizo pensar, si hay algo en lo que yo me pude identificar con esto, ¿no? Obviamente si hay algo en lo que me identifico con esto, debo confesarlo, ¿sí? No soy una persona que enseña algo que está fuera de lo que enseña la Biblia, ni tengo malas intenciones como los falsos maestros, pero nosotros sí tenemos la experiencia de haber escapado de las contaminaciones del mundo y tenemos que tener cuidado de no enredarnos otra vez en cosas que nos venzan. Y esta es una oración que yo oré en ese momento. Señor, los enredos son fuertes y engañosos. Solo con tu poder uno puede desarredarse. Enredados. Tenemos que tener cuidado de no estar enredados en algunas cosas. Cuando hablaba con Iván, este no es el tema central, de esto solamente voy a hacer una mención breve, pero son temas que no vamos a llegar a tocar por la longitud, por la extensión del libro. El primero, ojo con enredarnos en las apuestas. La ludopatía, o en este caso, las personas que padecen de esto en el mundo son muchas, que son la gente que no puede dejar de apostar. Yo he escuchado casos de personas que van a los rincos y tienen su lugar y apuestan 24 horas. Y cuando ellos terminan de apostar en esa máquina, están esperando que venga el relevo para seguir apostando. Y se gastan su sueldo. A veces ganan. La verdad que yo no tengo explicación para ese tipo de adicción. Nunca he experimentado nada por el estilo. Bueno, ¿será que he luchado más con la avaricia? Por eso nunca aposté. Bueno, la cuestión es que tenés segunda tesalonicense 2.10 que dice que no quiere trabajar y tampoco coma. No es un trabajo apostar. Y quiero contarte una historia. Estaba en una ocasión hablando con unas personas que dirigían un ministerio. Estaba escuchando a una persona que dirigía un ministerio que hablaba de este tema. Y dijo algo así. Viene un hermano con mucho dinero para ofrendar a la obra. ¿Viste? Como si, qué sé yo, si viene nuestro hermano, el pastor, como vamos a usar a Gastón, con una cantidad de dinero con la que se puede comprar una casa. Él no tiene casa. Y él la quiere ofrendar. ¿Viste? Y los líderes del ministerio, como bien dice el proverbio, cuando la limón es grande, hasta el santo le confía. ¿Dónde lo saca? Al saltar de un banco grande. Bueno, la cuestión es que ese hermano había ganado una apuesta grande. Era creyente. Había apostado y había ganado. Y dijo, voy a hacer algo con este dinero y lo voy a ofrendar. Y los hermanos se enteraron de eso, los que dirigían el ministerio, y no aceptaron la apuesta. Qué sabio me pareció. Y qué hago con la plata, dijo el muchacho, porque no la quiero para mí. Ahora vos fijate cómo es, ¿no? Él apostó, ganó, tenía el dinero, no sabía qué hacer con la plata. Tenía algo de conciencia porque sabía que era algo que a Dios no le agradaba. ¿Y qué hace con la plata? ¿A qué? Entonces el consejo fue, bueno, normalmente ese tipo de loterías o lo que sea que apostaste, tiene un lugar a donde le hacen beneficencia. Dáselo ahí. Y bueno, eso sí lo aceptaron. Quiero decirte, qué bueno que es que si uno cae en esto de apostar, tenga ese peso en el corazón de tener que confesarlo y no saber qué hacer con el producto de algo que no es correcto hacerlo, que a Dios no le agrada. Pero tengan cuidado, tengan cuidado. No es algo que agrada a Dios que apostemos. Nosotros, nuestros ingresos deben ser fruto del trabajo que Dios nos da y de nuestro esfuerzo en obedecerles. El alcohol, Gálatas 5.19, vamos a ir a hacer esto. El alcohol, Miguel, si no tienen los leyes, por favor, para todos nosotros... las manifiestas las manifiestas son las obras de la carne que son agustenio, reubicación inmundicia, nasibia idolatría esmiserías, eranitades pleicos, celos, miras, contiendas disenciones, herejías sí, por favor, también homicidios borracheras, orquías y cosas evidentes a estas acerca de las cuales os amorento como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿saben? hay siempre una controversia sobre el tema del alcohol y si es correcto tomar vino o que bebidas es correcto tomar no vamos a entrar en eso solamente quiero decirte que el abuso de cualquier bebida alcohólica es horrible para Dios es una obra de la carne que el creyente no debe emborracharse el creyente no debe estar controlado por el alcohol hoy en día es una moda emborracharse es una gracia emborracharse lo que nosotros escuchamos en la tele de la previa y nuestros jóvenes seguramente más de una vez seguramente han sido invitados a participar de eso y por eso quería aprovechar a hablar de esto la borrachera es un pecado y está fíjense el señor hace una bolsa de mugre ¿sí? y lo pone ahí y con la fornicación pone ahí con las orgías a la borrachera no hay diferencia para Dios entre una cosa y la otra es el mismo nivel a nosotros nos puede dar más asco una cosa que la otra a Dios le resulta igual es el listado de pecados que la iglesia debe corregir disciplinar cuando son públicos ¿qué quiero decir? que si un hermano miembro de la iglesia aparece borracho por la calle y la gente del barrio lo ve y las personas de la iglesia lo ve la iglesia no puede mirar para otro lado la iglesia tiene que ayudar al hermano comenzando con la corrección con apartarlo temporalmente de la membresía para restaurarlo luego a la comunión a ponerle a alguien que lo pueda ayudar a volver a estar bien con Dios no podemos mirar para otro lado la borrachera el alcohol tolerancia a la inmoralidad bueno ahí leímos cada 5 y 19 básicamente quiero hablar de algo que ahora es actual y que realmente es horrible también me parece que va a ser algo el mensaje así que espero que te puedas mover en la silla por como voy ya te voy a repasar este ¿sabes qué? la hoy la sociedad acepta cosas que hace estoy sacando la cuenta 25 años no aceptaba ahora el nuevo código civil acepta en igualdad de condiciones la pareja que va a convivir con la que se casa y eso es una confusión para los creyentes puede ser una confusión la Biblia dice claramente que una pareja para poder convivir tiene que pasar por el matrimonio tiene que haber un compromiso y que es para toda la vida que es la unión transitoria de las parejas y que no importa lo que ellos crean no importa si ya han tenido hijos mientras no estén casados están en un cuadro que se llama en la Biblia formicación y ese cuadro está descrito en el versículo 19 y termina diciendo el 21 acerca de las cuales estas cosas os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no deberán el reino de Dios la práctica quiere decir que es su estilo de vida gracias a Dios yo he visto muchas parejas llegar en esas condiciones al Señor y que después se han casado glorifican a Dios y gloria a Dios porque es así pero lo que no tenemos que hacer es ser tolerantes con eso y tenemos que decir las cosas como son lo que la Biblia dice yo no estoy yo no a mi me encantaría no decirlo y tener una iglesia que acepta a todo el mundo como sea claro si llamo mucho más ¿no? pero la Biblia dice esto yo no quiero ser un club quiero ser algo quiero que este sea un lugar que pueda glorificar a Dios que Dios lleve honra de nuestra reunión hoy esos son mis cuadros que no pasan se me van los nombres Rubén no me siento me venía no se por qué me venía Miguel 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 no a Rubén 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 decía es un privilegio estar sentado alrededor de la mesa de la cena algo que no merecemos yo pensaba esto mientras él hablaba Jesucristo me vino a buscar cuando yo la rechazaba y me liberó de todo este tipo de cosas que estropeaban mi vida y me dio un propósito para que lo modifique así que si hay algo de esto que toleras en tu vida yo te animo a confesarlo y a ajustar tu mentalidad a la mentalidad de la vida pero no solamente nos podemos saludar en estas tres cosas algunas figuras que puse por el tipo de tema que me toca son realmente horribles así que bueno lo tenemos que ver lo puse este porque sé que está medio de moda la tabla esta no la quiero ni mencionar sé cómo se llama pero no la quiero está medio de moda esta tabla y muchos jóvenes están practicando ocultismo pensando que es una gracia en otra época se jugaba con la copa la misma cosa horrible Dios no Dios juzga y condena estas cosas y siempre he escuchado de los que jugaban a la copa que cuando la copa les dijo algo se les cumplió normalmente está asociado con accidentes y con muertes y no es para generar temor es que hay un concepto que ustedes tienen que poner y meterse en la cabeza y esto es así cuando ustedes juegan cuando nosotros perdón me voy a incluir cuando nosotros caemos en el error de jugar con el diablo y con cualquier cosa que tenga que ver con el ocultismo la adivinación y todo ese tipo de prácticas automáticamente el diablo se pone a trabajar para cumplir lo que el adivino o la divina dijo entonces probablemente ocurra lo que la tabla dice o probablemente ocurra lo que la copa dice o probablemente ocurra lo que la divina dice no te metas con esto Dios lo ordena lo vamos a ver ahora un poquito más adelante como las personas llegamos a a caer en el enredo del ocultismo yo lo puse ahí los conocen esos dos no? ahí está diría el innombrable expresidente de la nación las puertas de acceso al ocultismo existen en todas partes pero la tv y las películas son la red más grande que el diablo echa para atrapar la mayor cantidad de iniciados esto lo transcribí directamente del libro que estamos leyendo las palabras de abajo son miras vivimos en una cultura de ocultismo y paganismo estoy seguro que tenés en tu trabajo o en tu colegio personas que siempre están pensando en algunas de las cosas que vamos a revisar ahora y que se tratan de guiar su vida a través de este tipo de cosas y saben que o sea quiero ser honesto quiero ser balanceado yo no estoy pensando y no mejor dicho yo no estoy juzgando lo que ustedes ven o lo que dejan de ver y tampoco les voy a decir que esto que ver una película es pecado o no es pecado ustedes lo tienen que discernir con la ayuda del señor lo que quiero decir es que si vos ves una película de este tipo con tus hijos le tenés que explicar tenés que hablar tiene que ser para ayudarle a entender que los principios y las ideas que vienen de acá están mal y que no tienen nada que ver con Cristo que si querés detenerte porque te gustan los aspectos visuales no sé bueno cada uno tiene su rollo pero guarda filtra todo lo que ves por la Biblia porque si no vas a pensar que hay magos o vas a pensar y y después es más fácil cuando vos lo ves en la televisión es más fácil ir a un mago o a una divina mirá este me lo dieron esta semana había uno repartiendo volantes y bajé el el vídeo Laura para psicóloga evidente de alto poder mental fuertes amables y ataduras para el amor corta y destruye todo el tiempo de madre hace las dos cosas espertas en amarres amor unión retorno se te fue se te fue de tu esposo te lo vas a volver bueno se te fue de tu esposo jamás te dejará dice uh qué problema escuchá esto trabajo 100% efectivo solicitar turnos sí, sí te dan los números absolutas reservas y privacidad bien clara no no se va a enterar nadie excepto Dios pero nos entra a la cabeza a través de esto estamos más abiertos yo iba caminando por la calle y había una una pancata yo caminando por esa vereda porque voy dos veces por mes por ahí para el regocijo de mi alma y obviamente es una ironía y había un cartel que decía tarotismo videncia 10 pesos y en un momento me pasó un pensamiento por la cabeza digo 10 pesitos a ver qué dice esta chifa y cuando y en ese momento vino la reprensión del Espíritu Santo ¿qué vas a detallar? la vida dice no ¿sabes que muchas veces y todo viene porque nosotros estamos viendo a ver qué dice a ver qué dice a ver qué dice la curiosidad estamos expuestos permanentemente a esto la sociedad la tele es terrible mirá esta que linda no me gustan las historias de bombillos saben en mi casa que no me gustan yo si hay alguna historia no me gusta la biblia es clara cuando habla de gente que no debe o sea es clara a su pueblo de que no debía comer sangre y todo ese tipo de cosas en el antiguo testamento obviamente en el nuevo testamento las leyes dietarias cambiaron no ni me vengan a preguntar nada sobre la porcilla y todas esas cosas porque no estamos hablando de eso pero lo que quiero decirles es lo siguiente conocemos los chupasantes si hay gente que te explota o vas a laburar te vas a laburar por 5 pesos y si conocemos ese es un tipo este es otro tipo si pero lo que te quiero lo que quiero decirte con todos lo que quiero decirte con esto es que fíjate lo que dice acá las producciones tienen su teología Dios es solo una de las entidades espirituales que se le puede comparar o sea se puede comparar a Dios con las otras entidades espirituales que hay es visto como un igual a la naturaleza finalmente nadie está a cargo de lo que sucede en el mundo si vos el libro lo describe bien pero si vos ves una película hay uno que es bueno y otro que es malo si alguien está a cargo no el malo tiene esperanza no la única cosa que le puede pasar es que con el hacha corten la cabeza o se lo le colquen el hacha en la frente viste terminan así y ponen la palancana abajo de la tele porque la sangre cae no es así es lo que nos ofrece la tele permanentemente y en nuestra mente muchas veces viene la idea de que nosotros tenemos que hacer justicia por nosotros mismos y que nosotros tenemos que tomar venganza por nosotros mismos la biblia dice que el señor dice mía es la venganza yo pagaré nosotros no podemos meternos con cosas que tienen que ver con Dios sin embargo esto es lo que es lo que el diablo nos va metiendo y tiene que ver todo con esto del ocultismo la doctrina acerca del hombre la antropología de las películas o del ocultismo es esta los seres humanos son presentados como buenos en esencia algunos son malos mientras que los malos merecen y reciben muertes violentas los buenos merecen y reciben vidas plenas lo que consiste en ser jóvenes bellos tener muchas posesiones materiales etc y cosas que ahora aquí se ponen porque son muy feas en un escenario así no es sorprendente que no exista el concepto de redención el malo es malo y no lo podés salvar si o sea que si vos en tu vida hubieses hecho muchas cosas feas no tenés esperanza según este tipo de teología en todos estos programas los buenos no necesitan ser redimidos son tan buenos que así está bien y los malos no pueden ser tampoco redimidos no hay perdón mi gracia mi posibilidad de cambio la biblia dice que Dios que es lo que la biblia dice de Dios perdón hechos 4 24 y ellos habiendo lo oído versaron con ánima en la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mal y todo lo que en ellos hay o sea que Dios es el creador de todas las cosas la biblia nos enseña claramente que él está carlos que él es el soberano y un día va a juzgarnos fijate lo que dice Juan 5.22 porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ahí lo tenés en Hebreos capítulo 10 y puse una figura que me pareció la más balanceada del juicio del trono blanco o es el trono blanco allá algunos ángeles para decorar y toda la gente que va a pasar por el juicio nadie va a escapar del juicio de Dios eso es lo que dice la Biblia es lo opuesto de lo que enseña la teología de las películas por eso tenemos que identificar lo que está mal y corregirlo y no dejar que eso entre a nuestra mente en el sentido de aceptarlo como una realidad o como algo que yo tengo un derecho de hacer justicia por mi propia cuenta o tengo la posibilidad de ir y ver como la primera imagen perdón estoy o puedo ver adivinos o buscar soluciones fuera de la persona de Dios la Biblia dice del hombre y de la redención y él me dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados todos somos pecadores no hay buenos en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y ahí tenés a Satanás desemmascarado él es el que hace todo esto del mundo y confunde y aturde de la mente el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia los cuales también en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos si éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ahora fijate lo importante de entender esto nosotros éramos hijos de ira no tenemos que volver a esa manera de pensamiento nosotros teníamos todo este tipo de pensamientos y siguiendo todos los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne los pensamientos eran todos carnales no había ni uno bueno y un día Cristo nos salvó nos dio vida pero Dios que rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos el Señor Jesucristo es el Redentor eso es lo que dice la Biblia que contraste con lo que enseña el mundo y el ocultismo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Cristo se hizo maldito colgando en un madero sin haber pecado nunca en el tiempo que vivió en la tierra para que nosotros que éramos pecadores pudiésemos tener su justicia y así ser aceptados por Dios y así nos rescató de nuestra vana manera de vivir la obra de Dios es impresionante ahora lo que tenemos que hacer es reenfocarnos y filtrar todo lo que entra en nuestra mente por esta doctrina que son fundamentales acerca de cómo es el hombre acerca de cómo es Dios que Dios está acá que no hay nadie ni nada parecido a Dios que Él es el soberano que un día nos va a juzgar pero que entregó a Jesucristo y llevó el juicio de Dios en el madero para que nosotros tuviésemos su justicia y pudiésemos estar delante de Dios sin mancha otros senderos a la puerta del diablo la astrología lo voy a mencionar voy a hablar un poco de esto la astrología viene el primer mandamiento verso 23 vamos a buscarlo dice así no tendrás dioses ajenos delante de mí muy sencillo no tendrás dioses ajenos delante de mí la afirma perdón la astrología afirma que provee una guía sobrenatural para las personas por eso vio la del primer mandamiento yo estaba en la casa de mi abuela estaba mi tía y estaba mi papá y algunos primos ahí mi tía agarró la radiolandia me echó de chico y quedé yo el horóscopo a ver qué te va a pasar a ver qué te toca y después ¿sabés qué hizo? me preguntó ¿cuándo naciste vos? entonces cuando se acordó mi cumpleaños todo ah vos sos de tal signo sacó el signo a ver qué te toca vos y así y uno dice es para divertirse el signo al pasar parece una cosa parece una cosa inofensiva pero no te creas que es inofensiva la Biblia dice que para la guía sobrenatural solamente debemos acudir al Dios verdadero Él es el que da una verdadera dirección a nuestra vida y vamos a alguien le voy a pedir a alguien que lea Isaías 47 12 al 15 y con esto vamos a cerrar este punto estate ahora en tus encantamientos en la multitud de tus hechizos en los cuales te patigaste desde tu juventud quizás podrás mejorarte quizás te fortalecerás te has patigado entre muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan sus meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti se hace la carta natal es aquí que serán como estamos fuego los quemará no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así que serán aquellos con quienes te partigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve bueno amítalo ese es parte del juicio de Dios en la tierra para un grupo de personas que se dedicó a confiar en la antrología yo no sé si ustedes han escuchado pero yo escuché que políticos tienen sus astrólogos van a mí los humanos de quien estamos gente que confía en eso nosotros no sanidades de nueva herra y curanderos miren cualquier práctica u objeto que se afirme que posee poder sobrenatural para sanar sean dolencias físicas como espirituales también es un sustituto falso de la fe en el único Dios verdadero el único que sana es Dios sea lo espiritual o lo físico no hay sustituto para Dios si pones un sustituto está mal es pecado está violando el primer matamiento hay una metodología que se llama metodología holística que combina la ciencia mental con la ciencia física para obtener sensaciones de bienestar el error de la medicina holística es que atribuye a la mente poderes sobrenaturales y da por sentado que uno puede ser su propio sanador porque es su propio Dios bueno este lo puse porque este es el la medicina holística tiene seminarios hay gente y además está presentada como medicina y es un engaño dice que te vas a salvar con el poder de tu propia mente porque tu mente tiene tanto poder que te puede salvar a vos mismo la biblia dice que el único que sana es Dios hoy hoy alguien en la cena también compartió el texto que dice que Dios sanará todas nuestras dolencias y que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario todos nuestros dolores y nuestros quebrantamientos no busquemos sustitutos para eso si hay un dolor llevárselo a Cristo si hay alguien a quien le va a tener que pedir sanidad de tu vida es al Señor no hay otro sustituto no vayas a un mano santa yo he visto y conozco historias guerraderas de personas creyentes que cuando estaban enfrentando el dolor de una enfermedad difícil se fueron a un curandero entiendo la desesperación entiendo que uno quiere escaparse de eso pero lo único que haces es enredarte vas a terminar como el caballo ese que te mostré invitando el juicio de Dios a tu vida y se te va a robar el problema contacto con tu propio ángel hay dos clases distintas de ángeles según la Biblia abril 1.14 vieron ahora hay un elito que lo ponen en las lunetas de los santos andoré y le ponen un ángel ahí volando no sé qué está haciendo y el tema de la adoración de los ángeles es una cosa que ahora es muy popular en la Biblia no se registra el contacto de ángeles buenos en relación a los que no están en una correcta relación con Dios sino solo para juicio o sea qué te quiero decir cuando un inconverso una persona que no conoce a Jesucristo como su salvador o alguna persona que no ha sido lavada sus pecados en la sangre de Jesucristo te dice que tiene una relación con su ángel no es un ángel bueno en la Biblia el ángel bueno cuando viene a tratar con los que no son de Dios viene solamente para juicio y si no lee el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra fueron ángeles ahí y se pudrió todo no quedó nada de esa ciudad es más fue tan violento el juicio de Dios y el castigo sobre esa gente que la zona quedó totalmente cambiada y el mar muerto llegó a estar muerto cuando tenía vida así que ese es el juicio de Dios y según el tesoro Vicente 2.9 nos habla del diablo que el diablo hace prodigios mentirosos ¿si? el concepto es este que los ángeles del mal siempre están dispuestos a hacer milagros beneficiosos siempre contribuye a su objetivo principal de viar a la gente de la pureza del evangelio de Cristo debemos refutar la gran mentira de que cualquier persona pueda acercarse a Dios como quiera sin un mediador y sin un sacrificio no te podés acercar a Dios sin el sacrificio de Cristo sin Jesucristo no hay otra forma mira quiero pasar rápido esta porque acá con este este es el último que vamos a ver aunque hay más en el libro la brujería afroamericana y la posesión demoníaca vamos a buscar Levítico 19.31 y 20.27 Iván podría buscarlo para nosotros es una página al lado de la otra Levítico 19.31 y 20.27 muy bien Levítico 19.31 dice no se contaminen consumando adivinos o hechiceros porque yo soy el señor que me dio consultando eso ¿no? sí consultando ¿y 20.27? 20.27 dice Cualquier adivino o hechicero hombre o mujer será peleado hasta morir y será responsable de su castigo fíjense cómo ve Dios el pecado de la hechicería ¿sí? saben que yo estaba en el ministerio en otra iglesia y pasó que una dos chicas dos hermanas se enamoraron del mismo muchacho iba a la casa estaba el novio con una y la otra se enamoraron las dos chicas venían a la iglesia y no se les ocurrió mejor idea que para dirimir quién se quedaba con el flaco fueron a ver una adivina cuando me enteré les dije se me tienen un tema que no sabes cómo vas a salir de ese enredo porque todo lo que diga esta mujer el diablo se pone a trabajar para cumplir ¿qué pasó? un desastre ninguna de las dos se quedó con el muchacho y las dos quedaron heridas y hubo pecados en el medio un lío terrible ¿por qué no mejor pedir un consejo de la palabra de Dios? ¿qué necesidad tenemos de ir a ver a alguien de ese tipo? a alguien que merece según la escritura ser la pena de muerte ¿por qué tenemos que ir a meternos en eso? tenemos que ser muy cuidadosos y lo quise mencionar porque las chicas venían a la iglesia yo creo que son creyentes y cayeron en esa enreda ojo con esa tentación una pregunta ¿la brujería y el diablo tienen poder sobre los creyentes? y acá leemos 1 Juan 4 4 5 18 y acá vamos a tener que ver Jorge buscame los de 1 Juan Coppola por favor querido amigo y Luis Paloma que se ríe allá buscá Joe 1 9 al 12 para ver Dios ¿no tenés vos? bueno buscá tu secretario que no lea somos una familia tratamos así dale mayores el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿quién está en nosotros según Romanos 6 o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros nosotros somos templos del Espíritu él es el que está en 5 por favor ahí Jorge 518 518 si 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 muy bien dice sabemos que todo aquel que ha oído de Dios no practica el pecado dice pues aquel que es engendrado por Dios Dios le guarda y el maligno no le toca dice que aquel está con mayúsculas si lo podés lo podés buscar en tu Biblia se está refiriendo al Señor Jesucristo él te guarda y el maligno no te toca quiero decirte esto querido hermano creyente si tuviste alguna experiencia con ocultismo con antrología con medicina holística con curanderos con brujos Satanás no te puede poseer no hay posesión demoníaca ¿por qué? porque tienes el Espíritu Santo viviendo en tu vida y el Señor Jesucristo nos permite que el diablo te venga a tu vida y te controle pero que dice Job 1 9 al 12 respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios y levante? ¿no le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto si bienes sus bienes has aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no la fejas contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás que aquí todo lo que él tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová ¿puede el diablo tocar tu vida? puede puede darte aflicción no puede poseerte como no puede no puede haber un creyente con posesión demoníaca pero puede traer aflicción a tu vida solamente con el permiso de Dios Dios es el que controla todas las cosas según sus propósitos él puede permitir alguna situación donde el instrumento sea el diablo pero siempre Dios está en control nunca busques una solución con el diablo no se olvide de la escritura que él no solamente viene para hurtar matar y destruir y el Señor es el único que vino a la movida verdadera le puse acá los trabajos y pociones por encargo de un país saben ahí donde nosotros vivimos en Ciudad Vista era muy muy popular el tema de los de los brujos de la banda y de la macumba y yo lo cuento en forma de chiste así que se van a reír un poquito pero no es muy chistoso eran chiquitas Florencia y Melisa nosotros teníamos unos vecinos que estaban enfrente de la misma edad y ellas empezaron a jugar juntas entonces nosotros íbamos a la iglesia en la escuelita bíblica la escuelita dominical y dijimos vamos a llevarla de la escuela dominical los invitamos pregúntenle a su papá si quiere que vaya y la nena dijeron que los padres no la dejaban y automáticamente dejaron su cuerpo de nuestras hijas por el tiempo nos enteramos que ellos eran no sé si un balda o macumba o alguna cosa de esas y yo me acuerdo que no me quería hablar y había como una tensión terrible feo ¿no? y empezaron a aparecer cosas en la puerta de casa cabeza de gallina junto a Claudia con las cosas de estas pochoclo cruces de sal zapos abiertos este bueno de todo me pareció la cuestión que un día yo voy a salir de casa al laburo y me apoyo en el centro de la basura así y veo toda la mugre ahí y le digo hice una esta oración señor ¿por qué no le das a este hombre una casa mejor en otro lado? no podemos pedir algo en contra ¿no? hay que pedir algo a favor de paso te doy negra cuando tenés algún problema con alguien pero el señor interpretó porque él ve el corazón sabía que yo estaba obedeciendo pero que mi corazón lo que quería era que hubiese juicio pero yo no le puedo pedir un juicio a Dios es una persona que merece el misericordio así que bueno Dios hizo una interpretación de mi pedido se peleó con la señora y vivió dos años en la villa lo cuento siempre que puedo porque quiero mostrar que Dios es mayor y más poderoso de cualquiera de estos supimos de que nos hicieron trabajos por encargos gente que nos quería mucho en el barrio por ser creyentes pero que no tuvieran éxito dicho por la misma persona porque justo una vuelta nos tocó ir en un remix compartido un remix con alguien y justo era este que no se había hecho de nuevo solita se había hecho y se ponían como una tensión tan grande y decían cosas como el espíritu que tienen es muy fuerte y si es el espíritu santo es el espíritu santo no confíes en otra cosa es suficiente lo que Dios hace yo quería dejar para el final para el final